¡Suscríbete al canal! Teníamos una maestra en la escuela, en la prepa, que si salías al baño y regresabas o ibas entrando un poquitito tarde a su clase, frenaba la clase para decir, ¿cómo ven a este estúpido? No. ¿Cómo ven? Y tú así, ¿qué? Salte, pide permiso y si te autorizo, ya puedes entrar al salón. Entonces la persona que venía entrando como que no sabía nada, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué humillación pública tan intensa? Brenda, ¿puedo pasar? Y ella decía, pásate. Y eran muy varas, o sea, eran como muy varas, nos decía que era judicial y nos platicaba como las técnicas que utilizaba para que confesaran gente. ¿Y daba clases de qué? De derecho, obviamente. Ah, claro, sí, obviamente. Entonces un día un amigo se hartó de todo y fue a decirle a la dirección como, esta maestra me intimida porque nos platicó esto y es judicial y hace como todas estas cosas. No, pero le dijeron como, ¿qué pedo? Y la vimos llorar. Y todos de que, ¡está llorando, güey! ¡Sí, tiene sentimientos! ¡Tiene sentimientos, mamá, está la verdad! Estaba leyendo un libro en el que platican como, ¿qué tanto te creías tú de morro? O sea, ¿qué tanto te das cuenta como, ah, sí estoy pendejo para esto y sí soy muy cool para esto? ¿Tú en qué zona estabas mientras crecías? Como decías, ¿soy la más cool de la escuela o saliñona? No, ser güey. No, yo era súper, o sea, creo que todas las personas a mi alrededor, o bueno, mis compañeros, estaban como muy conscientes de hacer todo lo posible por traerme los pies a la tierra. O sea, como que sí me molestaban bastante en la prepa. ¿A ti? Por un tema de... Pues como de salir en la tele y esas cosas. Pero, o sea, eso era como por morros ardidos, ¿no? Pues, sí. Digo, extraño, era como, o sea, porque más, digo, iba en una escuela donde había muchos jovencitos, hijos de cineastas. Tampoco era como que era una cosa muy ajena. No eras como, ay, la niña de la tele, le tenemos envidia. Claro, o sea, sí era, pero era más, o sea, pero más bien como que me decían diva porque nunca iba a la escuela y porque, o sea, porque me saltaba clases para ir a hacer películas. O después ya me saltaba clases porque, no sé, quería estar más bien ensayando con mi banda o yendo al Starbucks. Fue como muy a la par que te... que creciste y empezaste a hacer música, ¿no? O sea, como desde muy morrilla entraste a estar dando conciertos en Plaza Cuilco, como donde fuera te parabas a... No, o sea, como desde morrilla estabas como con tu bandita, aunque fuera como de garage, dándole a hacer música. Sí, 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 fuera como más bandita de escuela. Nosotros decíamos que éramos como, como fusión jazz rock, ¿no? Pero sí, sí, desde chico, o sea, digo, empecé con esa banda cuando tenía como 16, 17 y sí, fue mi primera banda. ¿Cuál fue la película por la que te salías de la escuela para, para, ya no, ya ni te acuerdas, como muchas películas. Son tantas películas. Child actress, hello. No, o sea, pero, digo, probablemente fue que amarte duele todo el poder. Pues sí, o sea, desde siempre, pues, hacía esas películas de mi papá. Probablemente puede que sea una pregunta común, pero ¿qué le hace al ego estar como a tan corta edad? Ay, aquí está tu desayuno, aquí está tu maquillaje y verte en una pantalla grande. O sea, no, 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 no había un pequeño trip aquí, chiquito, en tu cabeza, como de... Así de... I'm the shit. ¿Me pueden traer en mí? Puedo pedir, puedo pedir lo que quiera, ¿no? Pues no, güey, la neta no, porque, porque la verdad era mucho más, o sea, para mí era muy sencillo, o sea, desde muy chiquitita mis papás me decían como, ok, si quieres actuar, pues tienes que tener buenas calificaciones. Entonces, pues, como te saltaste todas esas clases, tienes que ponerte al corriente y en lo que, pues, los niños normales, pues, tienen sus clases en las tardes y, ¿no? Nada más estaban en la escuela echando desmadre, pues, tú tenías que, como, pues, trabajar lo doble para ponerte al corriente y demás. Entonces, tampoco era como que, ah, sí, de huevos, ¿no? Yo podía así como, no sé, ¿no? Digamos que tu papá se encargó de decirte, así es la cosa, ¿no? Estar fácil y creo que estuvo bien, ¿no? Sí, no, y te digo, y la neta, o sea, hay una parte que sí le agradezco un montón a los maestros, no tanto a mis compañeros, porque esos eran más, te digo, más bullies de, ¿no? Llamarme de libre y todo. Pero sí, mis, o sea, mis maestros como que sí se encargaron mucho como de decirle a mis papás y, por ende, también a mí, o sea, meterme mucho el miedo como de, güey, no la vas a liberar, o sea, saltándote las clases como te las estás haciendo. Saltando y te tienes que poner al corriente y como que, ya sabes, o sea, y como que mucha desaprobación por, por el hecho de estar como actuando o haciendo música, o yendo a la escuela de música y, y tratando de hacer la prepa al mismo tiempo. O sea, como que había un, como desaprobaban de eso. Y ya para la prepa no, no tenías como este momento de, ay, ya me choca la prepa, papá. Sí, me supercagaba ya la prepa. O sea, yo si era eso, así que no te decía, ya, me urge salir de aquí, ya, por favor, alguien haga algo por mí. Y tenías claro que querías hacer música. Sí, yo ya estaba como en otro rollo. También todos mis amigos, o sea, en la escuela de música, pues era una universidad de música. Entonces todos los que estaban ahí, pues ya solamente hacían eso. Entonces yo ya quería ser como ellos, ¿sabes? De no tener que estar entregando tareas o lo que sea de otra cosa. Eso, ¿no? Derecho. Civismo. ¿No? Whatever. No por ponerme a ser como esa crítica que se hace al sistema educativo, pero si es una friega como hay, como mucha, puede que a esa edad no tengas claro qué vas a hacer, pero tienes claro qué no quieres hacer y qué no te gusta. Sí. Y en otros países te dicen como, ah, esto no te gusta, esto eres bueno, dale, dale un poquito más hacia eso. Claro. Tíralo un poquito más hacia eso. Aquí es como, toma, toma toda tu clase de civismo. La neta sí era un poco así, porque teníamos como electivas y de las electivas, o sea, había una, como una selección de electivas muy cool, o sea, había teatro. A mí no me tocó, pero a las generaciones después de la mía sí les tocó como una electiva de música. Había, no sé, güey, francés, este. Matemáticas en inglés. Cosas más, ajá, como cosas más divertidas, I guess, que lo, no sé, ¿no? Que el sistema así tradicional. Pero en todos modos tú decías, odio esto. Igual sí, a esa edad, güey, entrada, odias todo. Es la edad en la que tienes cara de, es esta cara. Ay, sí, 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 total. O sea, pun, cara de pun máximo. Ya, neta, ma, siento que Barba de Regil se quedó en esa edad, ya, como para siempre, como, si puedo, si puedo, si me puedo aferrar, si me puedo aferrar. Y, entonces, desde la primaria creces como, o sea, se me hace, lo que quiero decir es que se me hace muy chistoso que pasas como de, hey, es la niña de los papeles bonitos a ser la persona que traiciona a Renata. Pero es curioso que lo menciones, porque creo que nunca tuve personajes bonitos, güey. Porque los primeros personajes que hice, que fueron telenovelas, yo iba la mala. Siempre fui la mala de las novelas. Pero al final la mala de las novelas es buena, ¿no? No mamesero, güey, le hacían unas mamadas, güey, a los otros, pobres, pobres niñas. ¿Y qué crees que era que te seleccionaban para ese tipo de...? Pues, güey, o sea, ¿cómo ponerlo? Soy así en la vida real. Es como que hay un guión que, oye, te toca ser bueno o malo, ¿no? O sea, digo, hay una parte de mí que creció, a lo mejor, pensando que tenía cara de mamona toda la vida por lo mismo. Pero también tenía que ver con las historias y que también te, o sea, ¿cómo decirlo? Tipificaban también como que la mala tenía que ser una niña de un cierto estrato social que también físicamente se viera, ¿no? De ojito claro y güerita, ¿no? Y como que a lo mejor por ahí también tiene que ver la cosa. ¿Qué tanto te tocó en el proceso de crecimiento? Que es algo que platicábamos con Diego Rusarín. Que sí, si bien existe un privilegio blanco y si bien existe como esto que es palplave y es una realidad, también existe esta parte como de rechazo a... Es una güera hoja azul, güey, que se va en la fregada, ¿no? Como a mucha gente le toma, hace esa transición como de... Ah, mira, sí es buen pedo, solo... Sí, o sea, no, y la neta es que, o sea, bueno, a mi favor... O sea, no tenía nada a mi favor. O sea, ¿cómo qué es? Encima, güey. ¿Sabes? O sea... A la fecha eres un gif. A la fecha eres un gif. Sí, exacto, güey. O sea, lo que güey es que todos mis personajes memorables, o sea, todos los proyectos como que le fue muy, muy bien, o sea, en todos era una hija de la chingada. O sea, Luz Clarita, que fue famosa en no sé cuántos así países, güey, así que nos veían así en Rusia, güey. Yo era la mala hija de la chingada que le tiraba el pastel así a Luz Clarita y, o sea, pues, güey. O sea, las personas en México me paraban como para decirme, como, estoy rezando por tu corazón, ¿sabes? No te vayas al infierno, güey, de lo cabrón que quieres. ¿Me contaste una señora, correcto? Una señora, sí. Una señora, súper rando. Pequeña. Me acuerdo perfecto, afuera del Auditorio Nacional, aparte. O sea, yo estaba, tipo, saliendo de un concierto de Lannis Morissette, así, toda niña. No, no, así, head over feet. Y de repente, así, sí, una señora, güey, así de rezo por ti todas las noches. Y yo como, güey, ¿de qué me está hablando? Así. O sea, nada que me ayude a cambiar la percepción de la sociedad mexicana de que soy una hija de la chingada. Y el gif. Así se les dice, ma. Así se les dice, ma. Entonces, forever. A la fecha hay gente, o sea, ahorita debe haber alguien utilizándolo para responder. Por supuesto. O sea, yo alucino. O sea, hoy más, te juro que, o sea, de dos años para acá, más que antes, lo impresionante que es como el impacto de Amarte Duele en mi vida. En la cultura pop mexicana. O sea, yo, no hay una sola cosa que yo publique que no sea así, inmediatamente respondido por un, así, por tu culpa mataron a Renata, ¿sabes? A lo que hagas. Y esté hablando así de, no sé, los derechos de las mujeres, güey, así, la cosa más seria del universo, siempre hay un güey. Uno que aparece. Uno ahí que aparece así de, por tu culpa mataron a Renata, o mejor aún, Renata, así, nada más así, Renata. Vato, estoy compartiendo este live que va a haber de la ONU sobre los derechos de las trabajadoras domésticas. O sea, o sea. No, 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 me quedo con Mariana, me quedo con Mariana Villana. Tienes dos hijos, estabas platicándome ahorita fuera del aire. Ajá. ¿Cuál es la labor que haces para que no te salgan como Renata y Mariana? No sé, joda. Qué presión, güey. De qué, nueva angustia desbloqueada. No, bueno, sí es una angustia, creo que, constante de los papás, ese rollo de sentir que no estás trayendo al mundo así a esperpentos, güey, de la sociedad, ¿no? O sea, sí es como una preocupación genuina que a veces no te deja dormir, ¿no? Así como que, perra, lo estoy haciendo bien, no sé. Pero... Pero como le hago, no sé, güey. No, 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 o sea, pero tienes que... I'm just a winking, man. Estoy así intentándolo, güey, todos los días, güey. Pero igual está esta labor como de... Sí, si bien está él como la... ¿Cómo te puede nacer tu hijo? ¿No? Que puede, quién sabe, que traiga... Este... Tendencias asesinas, etcétera. Pero como, no, no, lo hacemos pintar con rojo todo el tiempo. Como... Puedes bajarle el nivel de psicopatía a tu hijo, ¿no? O sea, yo creo que es como, no sé, güey, como estar presente, güey, todo el tiempo. O sea, no físicamente presente, pero como que mentalmente presente como para, güey, no sé, corregir cualquier cosa que se salga de... De eso, de un ser humano, digo, normal para sus tres años y año y medio, ¿no? Ahorita todavía están en bloques. En círculo, en círculo. Sí, claro. Caja y caja. Sí, o sea, como que estar ahí lo suficientemente presente como para si uno de repente resulta ser un psicópata, pues como poderlo atender a tiempo. Hay que hablar con Kevin, ¿no? Tenemos que hablar con Kevin, diría la pelota. Si era Kevin o... Si era así, ¿no? Sí. No la topas la de... Te vas a hablar de Kevin. Es de un vato que acá como que... Es Flash, ¿no? Además, es el vato que hace a Flash ahora. Acá ando por la casa así. Y le mata el hámster a la hermanita. Y acá, de que, ¿por qué hiciste eso? Y acá... De que se la anda arrancando en el cuarto y la mamá le abre la puerta y de que, ay, perdón, y el güey no se detiene. Entonces la mamá deja pasar todo por alto y, pues, hay consecuencias, ¿no? Este... No tiene spoilers, pero hay consecuencias. O sea, el punto de la película es reforzar. Atiende a tus hijos si notas una anomalía, güey, porque las cosas se van a poner simplemente peor. Se pueden salir de control muy fácilmente. Ahora, yo la vi sin saber de qué se trataba. O sea, como hay de ser en la cara. Y te llevaste una lección sobre crianza consciente muy elevada, güey. O sea, ya van los spoilers, pero así que... O sea, ¿me puede tocar a mí? ¿Me puede tocar a mí, Matadile? Uy, ya me acordé del final final. Claro, claro. A ella la deja viva como para que vea como... Madre. Mira, mamá, esto causaste. Es tu culpa. Oye, en temas más bonitos, güey. ¿Cómo ves la Omicron? ¿Cómo ves el cantamiento global? Cada vez se pone peor. ¿Sí sabías que el tema de la capa de ozono se ha dejado de mencionar? Porque ¿neta lo logramos? O sea... ¿En serio? Sí. No, es que lo logramos, güey. O sea, ¿neta lo estábamos logrando? O sea, dime, ¿por qué yo desde que nació mi hija, o sea, sí he vivido como un... Pues nada más dijeron como... De, bueno, de... De, estoy cuidando a niños. Sí, de que estoy cuidando a niños. No, 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 o sea, no me entero de nada, güey. Pues dijeron, esto es lo que le hace daño a la capa de ozono. Este complemento que me quise ver muy chido platicándotelo y se me olvidó por completo cuál era. Pero ese elemento lo traen los productos. Entonces se empezó un gran rechazo a la sociedad porque literal la comunidad científica dijo... Más o menos de lo que iba este artículo que leí era un poquito como... Cómo el humano, ya que estamos al bodeirnos al carajo, es cuando decimos... No, está bien, ya, lo que digan, lo que digan. O no, según la película de Don't Look Up. O no, según la película de Don't Look Up. Pero este artículo me... Qué mal viaje, ¿no? Sí, es un muy mal viaje. O sea, si de por sí no puedo... O sea, si de por sí no duermo, güey. Cuando la vi, no podía dormir. ¿Sabes? Fue como de... ¿Es neta? ¿Cuál es tu tema con el insomnio? ¿Qué tanto es causado por la familia? No, es 100% causado por la familia. O sea, yo nunca he tenido un tema de insomnio en mi vida. Y ahora sí, bueno, o sea, si me dieran chance, no mames. Dormiría así con la roca increíble. No, es que con los niños no duermes, güey. Porque de entrada cuando están chiquititos, pues se despiertan cada tanto. Y luego cuando ya empiezas a superar esa etapa, que es como hasta los dos, siendo totalmente honestos. Así que, personas, piénsense luego que dos años por lo menos no van a dormir. Te avientas el otro, güey. Por, por, por. Por quince loco, güey. YOLO. Ajá, ¿no? Como que ya te acostumbras a ese ritmo de vida. Sí, sí. A vivir la tensión. Sí, sí, sí. No sé, güey. Sí se vuelve que es como una especie de adicción así al niño. Sí, como al bebé. Entonces sí, te avientas otro. Igual un amigo que tiene ahorita nada más una hija, no sé si planee tener más, está en este proceso de que más o menos por los dos años y siempre le pregunto, ¿cómo vas? Porque él y su esposa se esfuerzan mucho en como una muy buena crianza. O sea, viene de familia de psicólogos. Entonces como que hay una mayor cantidad de esfuerzos. Entonces le pregunto, ¿cómo vas con esto? Me dice, creo que voy bien porque ya no quiero matarla. Entonces ya platiqué sobre el progreso que tenemos. Hoy me encerré en el closet solo una vez. Por cinco minutos. Y me contaba que le decía, no voy a decir nombres para no revelar nombres, porque le decía a su esposa como de, a ver, obvio de broma, ¿no? Esto es broma. A ver, si la mato, ¿tú le dirías a alguien? No. Ok, ya es un avance. Me dice como, ¿cómo van? Y me dice como, ya vamos mejor porque le hice esa pregunta y me dijo como, no, sí, ya le diré a alguien. Entonces ya siento que estamos teniendo un poquito más de. Estamos de acuerdo ya, por lo menos. La desesperación con el balance para que salgan bien las cosas, ¿no? Sí, sí está cabrón, la neta. Pero yo creo que todo es la falta de sueño. O sea, de verdad, o sea, cuando duermo bien por alguna razón, o sea, porque alguien se encargó así de los niños por más de cinco horas y que de repente como que despierto a las diez, mi panorama de la vida es así totalmente otro. Y ahí es donde realmente digo como, alrighty, güey, sí está cabrón. O sea, no dormir, sí, sí te afecta, güey. Sí, cuando descansas bien, bien, y dices como, ah, cierto. Así es como se siente, güey. Buenos días, ¿cómo están? Buena onda. Sí, sí está cabrón. ¿Por qué no me puedo sentir así más seguido? Ajá. Sí está cabrón. ¿Qué se puede hacer? Oye, tienes esta historia que también viene encima, la que ya mencioné hace rato, el casi sin querer, o sea, que ya obviamente lo has explicado y todo, pero... Hashtag. También es un láser que cargas, ¿no? Sí, pero fíjate que ese menos, ¿eh? ¿Eso es más divertido? Pues más que divertido. O sea, la verdad es que todos son divertidos. También el Yamaha Table es bastante divertido. Pero el casi sin querer, como ya no me lo dicen tanto, me preocupa. Tenemos que hacer un TikTok viral de casi sin querer, ¿ok? Está pasando al olvido y no quiero que se olvide. Es el casi sin querer. Está Rockstar. Sí es Rockstar, ¿no? El que hace lip-sync en TikTok. Lo tenemos que... Ay, sí, Rockstar. Es mi hit. Yo lo amo. Somos como Jordi y Marta ahorita. Hay que hacer TikToks, hay que hacer unos doblajes para que nos hagan los doblajes en TikTok. Y se los mandamos. Sí, manden doblajes para que Rockstar nos haga doblajes. Bueno, sí, debo decir que Rockstar y Paco de Miguel son como mis contenidos de mis favoritos. O sea, yo no veo euforia. Yo veo Rockstar y Paco de Miguel. Ese es como mi attention span. Perfecto, tengo cinco minutos para disfrutar y así. Ni siquiera puedo decir que sea contenido culpable, como, perdón, gusto culpable, porque ni siquiera es culpable. Es como, esto es la jovia. Es cero culpable. O sea, con decirle que cuando vi a Rockstar en persona le pedí una foto. Estaba tan emocionada, ¿verdad, Paco? Paco está aquí de testigo. Él también fue y se tomó una foto con él. Ojo, no es Paco de Miguel. Es Paco Sierra, su manager. O sea, Paco y yo lo vimos y fue como, ¡corre! Hay que pedirle una foto. Sí, nos vimos ultra fans. ¿En qué momento sientes que eres esa persona como de, ahí están los chavos? Porque ya me empezó como, lo empecé a sentir, ya lo empecé a sentir. Ah, no, todo. Un poquito. Ah, ¿qué? Como de que llegas a un lugar y dices como, ya no entiendo nada. Ya no estoy entendiendo nada. Ya soy un señor oficial. ¿Dónde fue cuando has sentido como el mayor? No, güey, ya. Chingos de veces, güey. Todo el tiempo. O sea, muy cabrón. Bueno, todo mi tercer, no, ¿cuál fue? No, sí, cuarto. Mi cuarto disco lo grabé. O sea, fue la primera vez en donde yo era la más grande dentro de un estudio de grabación. Que eso sí fue como un trip muy cañón. O sea, todos eran así como chavitos de entre 20 y creo que el más grande tenía 25. Y yo. Así como, what the fuck. No entendían un chingo de referencias musicales, güey. Que era como, así de, sí, claro, como, no sé, güey. Pearl Jam. Ajá, ¿no? Bueno, Pearl Jam era así como de, who, what? O sea, tipo, Mariah Carey era como lo más antiguo que conocían, güey. Que era como, wow. Y Mariah Carey es una eminencia musical. Sí, ¿no? O sea, era como, sí. Pero ya, la neta es que ya, o sea, tengo súper hechas las pases con ser la señora de la casa. O sea, con ser la señora del lugar, del espacio. Pero desde hace un rap, o sea, pero como. Me encanta. Cool, ajá. Como que lo aceptaste cool. Soy esa señora, sí. Estuvo bien que no te quedaras como. Aferrada. Aferrada. Es como, yo también puedo hacer lip syncs en TikTok. Rockstar, enséñame. Sí, güey. Sí, la neta, sí. O sea, no me he clavado lo suficiente en TikTok. Siento que podría hacer un contenido muy cabrón. Pero que te dejen dormir primero. Exacto. Pero primero necesito descansar. Dame ocho horitas. Así, exacto, güey. Denme ocho horitas. Ponle las cosas en la balanza, güey. Y justo, ¿cómo encuentras tiempo para...? Pues ahora sí que tener tiempo para todo. Tener tiempo así para sobrevivir. Ajá, o sea, si en la escuela era una friega y si la neta tuvo que intervenir para decir, hey, si esa niñoya no se pone al tanto con las clases, se verá la fregada. ¿Cómo la ves ahora para estar al tanto con la familia? Ya, más bien estoy como... A la par de... Tengo hechas las paces con que hay un chingo de lugares en mi vida en donde ese es como el discurso. Como el de, vas a valer madres, güey, si no atiendes esto en este momento, güey. Y ya, y como que hacer las paces con que, güey, todo, muchas cosas van a ser un caos y no puedes atender todo al mismo tiempo y, pues, güey, pero pues uno lo sigue intentando, extrañamente. ¿No? Pero no, o sea, lo que te quería decir, que insisto, es como que lo has hecho con mucha dignidad. O sea, como que el crecimiento, o sea, los que tal, este güey más mocoso que tú, pero los que hemos visto tu carrera desde hace un chingo, es como, ah, ha estado digno el tema, ¿no? No ha tenido ahí un como... Creo que al final es conducirse con honestidad y con, como siendo una persona genuina. O sea, como de, esta persona soy yo, estos son mis limitantes, esto es de lo que quiero hacer y esto, o sea, estés de acuerdo o no, esté con el, vamos, como con la aprobación del público o no, ¿no? O sea, simplemente uno hace lo que uno cree que debe de ser, que es lo que siempre he hecho desde el principio de mi carrera y, pues, o sea, y ser franco y honesto de que eso es lo que estás haciéndolo por esas razones, ¿no? Es no por, no sé, güey, por querer entrar en un tren o por qué, no sé, ¿no? Bueno, y teniendo justo como el caso de la escuela que te recordaban, que tenían como con los pies en el piso, ¿qué tanto crees que ese carácter se forjó de la educación en casa, de lo que tú tenías, de la escuela, los maestros, etcétera? ¿O qué tanto es como, ah? Tus amigos dirán, así tus amigos de crianza consciente dirán que todo, sí, todo fue por cómo me educaron en mi casa. Y sí, la neta sí, o sea, mis jefes tienen mucho que ver. O sea, que siempre me, como que sí me trajeron mucho a, pues sí, güey, no sé, a como tener los pies en la tierra y a no creértela así tal cual. Y sobre todo, como también, como ellos también se dedican a algo muy similar, o sea, ellos son cineastas los dos. Entonces, tener como ese proceso tan de cerca, vivirlo de cerca y ver cómo ellos se relacionaban con lo que, con lo que hacen y que es muy similar a la música, aunque sean dos como corrientes distintas, pero es lo mismo como de algo que tú tengas ganas de decir, lo desarrollas, lo haces con un montón de gente y después lo sacas al mundo y le pierdes poco como la, más que la pista, pierdes el control, ¿no? Y que la gente, pues, vaya a hacer o vaya a opinar de lo que sea que tú hiciste, pues, ¿no? Que se vayan con eso, pero pues no te vas a clavar con eso, ¿no? Con el resultado ni con lo que la gente va a opinar o decir de lo que tú hiciste, ¿no? Y cómo le haces para llegar ahí, porque es muy difícil para mucha gente esta parte en la que dices, quiero ser así en sociedad o quiero hacer esto y tal cosa, pero justo esta parte que creo que es un poquito de ego, un poquito de confianza, es como, híjole, pero ¿qué tal que hago el ridículo? ¿Qué tal que por haber dicho que me gustaba hacer esto o aquello no tengo la aceptación de este grupo de personas? ¿Cómo transformas eso para poder hacer el arte como quieres y poder, como? Yo creo que porque también te das cuenta, o yo me di cuenta también muy temprano en mi vida, que no importaba lo que yo hiciera, a lo mejor gracias a Marte doble o a todas estas, ¿no? No importaba lo que yo hiciera, si bien o mal o lo que sea, siempre alguien iba a tener algo que decir al respecto, o sea, para bien o para mal, ¿no? O para molestarte o en lugares o momentos que tú ni siquiera te imaginabas porque no tienes esa cabeza, ¿no? A lo que sea, ¿no? Entonces, mejor simplemente haz lo que tú quieres y lo que tú vas a querer defender y también despréndete de eso, ¿no? Y eso también yo siento que ayuda muchísimo tener sentido del humor, como para no tomarse tan en serio a uno mismo, ni lo que los demás dicen, ni nada, güey. O sea, al final, o sea, no es por mal pedo, pero nosotros estamos haciendo música, o sea, tampoco es así como que, no mames, ¿no? O sea, ¿sabes? Es música y está de huevos, pero pues tampoco, o sea, tampoco es como que me creo así de que, güey. O sea, ¿sabes? Del 0 al 10, del 0 al 10, ¿qué tan Kanye West? O sea, ¿cuál es el, cuál es el, cuál es el, cuál es el grado exacto de Kanye West? Ni mucho que quema tanto, ni tanto que no lo alumbre. No mames, no mames, nada, güey. O sea, estoy muy lejos de, de, de sentirme así, güey, como un Kanye. Digamos que cuando se está destapando el ego es cuando hay que dar un rebajón con comedia, ¿no? Total. Es decir, como, hey, hey, sí, muy rockstar, pero te viste bien ñoño cuando hiciste esto, ¿no? Totalmente. Totalmente. Aunque sí debo decir que hay una, o sea, casi de, siendo el abogado del diablo, también me, también me mama conocer a músicos, o sea, hay gente muy enorme y grande que tiene, como es, que no tiene este sentido del humor de sí mismo, y que siento que también es una razón de, por lo, por lo cual son unos pinches genios. Como Kanye West, la neta. Como que, o sea, tú dices que cuando no tiene ese sentido del humor simplemente. Ajá, y te crees neta un chingo lo que te está pasando y un chingo, ¿quién eres? O sea, estás como tan, no sé, güey, contándote el cuento de ti mismo muy cabrón, pues también eso es parte de su grandeza, ¿no? O sea, yo no sé si Kanye, si Kanye te hubiera sentido el humor del mismo, no siento que, o sea, si, que hubiera hecho, no hubiera hecho un chingo de cosas, güey. Un chingo de rimas, ¿no? Sí, sí, o sea. Sí, y que dices como, güey, chido, ¿sabes? O sea, o sea, lo dijiste, lo hiciste y lo crees, güey, firmemente, güey. Y eso es lo que hace que tenga la suficiente potencia como para sostenerse. Si no, pues, güey, también no querérsela a veces también siento que no está del todo bien. Si me hiciste pensar en una rima del último disco que dice, hablo con Dios diario, es mi bestie. Sí, güey. No se pongan sucios porque se va a poner Messi, que es sucio. Y dice, están jugando soccer en mi backyard, creo que veo a Messi. O sea, rimó bestie con Messi con Messi. Lo cual es como, estás rimando una palabra con la misma palabra. Y decía el Anthony Fantano, que según lo topas este, güey, que todo el tiempo está haciendo reviews de música. Y dice como, esto solo se le puede ocurrir a Cañi. Estas barras que, o sea, solo. Sí, güey, como decir como, this is fucking genius. Como creértela y decir como, ah, lo escribiste en serio. Tienes que tener un muy buen ego, güey, de decir, soy un genio, güey. Y creo que, sí, o sea, tanto bien como para mal, ¿no? O sea, te puede igual hacer mucho daño, güey, y colocarte en esos lugares vergonzosos. Sí, ser un así. Un douche como del hombre, del sujeto que estamos hablando. Que Netflix así, hey, vamos a estrenar su documental. Y el güey, no antes de que yo lo edite. Que dijo como, estoy pidiendo que me dejen abrir, entrar ya a la sala de edición para editarlo yo. Sí, sí, güey, sí, sí, ¿no? Así de mejor que así el editor que editó, así no sé, güey, ¿no? Pero me gusta porque Netflix va a terminar doblando las manos y va a estar este güey ahí. Editando su propio documental. Oye, ¿qué se siente como estar, o sea, digo, nos pasó a todos que estábamos. Es que yo antes de la pandemia traía esto. Yo justo antes de empezar la pandemia traía este proyecto que se fue al carajo. Pero tú sí traías un proyecto como justo empezando a suceder y luego te lo fueron dos años. Entonces quedaste como con un hueco ahí flotando. ¿Cómo fueron esos dos años? Pues güey, siento que, o sea. ¿Qué se siente como el proceso de pausar el álbum? Sí, o sea, se puso, más bien, creo que se aceleró, güey. Más bien, o sea, yo saqué en el 2019 el Don de Bailar a las Niñas, sí, ¿no? O el 2019, no mames, ¿es neta? Ah, o sea, súper, sí, o sea, sí, me duró muy poco. No había hecho conciencia de eso, güey, qué cabrón. Bueno, pero nunca sentí que realmente paré. O sea, porque genuinamente giramos un montón ese disco. O sea, sí, hicimos todo lo que, todo lo que quisimos hacer, lo hicimos. Y realmente lo que nos frenó la pandemia fue muy poco. O sea, se cancelaron muy pocos shows a raíz de eso. Y lo que sí es que aceleró el proceso del siguiente álbum. Y bueno, en mi caso como que siento que todo, la neta, todo, o sea, me vino bastante bien la pandemia. En el sentido de que... ¿Y hubo a quienes? Sí. ¿Hubo muchos beneficiados? ¿Los del Cannes 95? O sea, yo me embaracé y a los dos meses cayó la pandemia. Y entonces, pues, lo que yo estaba pensando que iba a tener que lograr, ¿no? De, pues, con una niña y aparte embarazada y aparte girando y aparte, ¿ya sabes? Te imaginabas en The Walking Dead así, el bebé llorando y como... ¡No! ¡No van a contagiar! Y la neta es que fue como, ah, qué chido, voy a poder parar, ¿no? No estoy girando, voy a poderme dedicar más como a esa parte de mi vida. Como de tener otro hijo. Familia, familia estudio. Ajá. Y acomodarme. Y la neta es que la libramos bastante bien. ¿Pudiste seguir trabajando en el álbum? Sí, trabajé en el álbum, grabé un disco, tuve un bebé, ¿de verdad? No un disco así, ni de bebé. Ni de bebé. Así le dice Gabriel Soto cuando va hoy, ¿no? Cuando canta la canción. Güey. ¡Cada noche, cada canción! No puedo creer que acabas de mencionar ese video. Todo me recuerda a ti. Porque apenas ayer se lo enseñé a mi esposo y llorábamos de la risa. Yo decía, ¿cómo te perdiste, güey? ¿En qué momento? Hay un shout out a Gabriel Soto. Yo creo que su corazón no está en el lugar correcto, pero... Ay, no, a mí, yo amo. Amo, amo esa pasión que se le ve así tan clara en ese momento. O sea, de neta amor por lo que está haciendo, güey. Y neta sí fue así de, güey, ¡go, Gabriel! O sea, ¡cada noche, cada canción! Oye, y el chou, chou, chou es... Yo lo quiero para mí. Te necesito. Chou, chou, chou. Y luego ya, soy ese idiota intenso que lo pone en mil pedas. Entonces ya pude empezar a analizar como la letra y lo que hice en la letra. Y dice que quería hablar de estar solo, pero estar rodeado de cuatro mujeres que le están como... Como sobando de lejos, ¿no? Ay, guau, güey. ¿Y cómo fue que llegamos a Gabriel Soto, güey? En un backstage. En backstage. No, ah, no, sí, pero ahorita en esta conversación. ¿Cómo fue que llegamos a Gabriel Soto, güey? ¿Qué tal, guaco? Era, este... Mira, no me acuerdo, pero podemos decir que era por la parte en la que mucho ego hace daño. Ah, ya, ok. Como él. No, pero güey, pobrecito, me siento que le destruyeron su ego muy cañón. Luego, obviamente, en este vortex así de YouTube, de buscar así, como... Bueno, mi esposo, pues se puso a buscar así, respuesta de Gabriel Soto ante crítica de video. Y, o sea, no encontramos una tal cual así, pero sí como él diciendo así de... No, pues la verdad es que en este proyecto de actuación de mi nueva novela, pues no voy a... No, no voy a cantar porque siento que hay muchos mejores cantantes que yo y muchos mejores músicos. Y digo, me encanta la música, pero mejor que otros lo hagan, ¿no? Y yo, oye, fue como... Ay, le iba a poner play, ya me sentí mal. Y me dijo, cojita. Pero es Gael García en Rúdicursi. Güey, le destruyeron durísimo su sueño de ser cantante. Así de, güey, lo disfrutaba tanto, porque, o sea, esos mamones, güey, hay que dejarlos ser. Es algo que tiene, o sea, si bien si podemos navegar dentro del laberinto de la soledad de Octavio Paz y romantizar al mexicano, también podemos decir que nos encanta ver a alguien arder. Entonces, cuando es a la gente, digo, hijo de su madre, en México hay apoyo, solo falta talento. O sea, el comentario viene de Ocurrencia TV. Ay, en fin, tú hiciste Late Night en su momento. ¿Te tocó ir a hoy o algo así? Una amiga tocó en Chabelo. De hecho, la amiga que me mostró este video, era Toca los Teclados. Estaba en un grupo que se llama Ruido Rosa. Entonces, dice que un día él habló, no sé qué acto de rock iba a tocar en Chabelo. Y le digo, como, necesito a alguien que venga a hacer como que toque el teclado. No tienes que venir a hacer nada porque, obviamente, o sea, le fue mejor que a Gabriel Soto. Porque a Gabriel Soto dijo, como, no, 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 Playback no. Yo traigo mi vera boche. Ajá. Y entonces fue a Chabelo a... No estaba conectado, o sea, todos así como... Sí, los Playbacks son muy divertidos, güey. ¿Cuál es el que te ha tocado? Me han tocado hacer varios en mi carrera porque se hace todo el tiempo. Digo, cantando nunca, creo. Sí, cantando nunca. Pero sí, o sea, de que mis músicos tengan que hacer Playback, que muchas veces lo hacen porque les da mucha hueva o les sale demasiado caro, como tener que tener a 20 artistas y en esos 20 artistas tienes que cambiar así. Como en festivales de radio específicamente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí nos ha tocado y sí hemos hecho esa broma de que cada quien se sube. Claro. Claro. Cada quien se sube a otro instrumento que no es el suyo. Una vez mi esposo, güey, entró de suplente del de la guitarra, güey. ¡Ay, qué divertido! Así tipo un palacio en los deportes. Yo así de, güey, qué chido. El güey estaba soñado así de, güey, no mames. O sea, como que nunca me imaginé que iba a tener esta oportunidad en mi vida, güey. ¿Sabes? De tocar la lira en un concierto. Sin tocarla o si la... Sin tocarla. Pero él es tan... La verdad es que él es tan bien hecho que, güey, se sacó todos los acordes, güey. Y yo así, güey, ¿para qué? ¿Para qué te los sacas, güey? O sea, nadie se va a dar cuenta. Pero él la tocó. Él sí la tocó, güey. Nada más que, pues, no se oyó. Pero él... Pero él estaba. Sí, pero alguna vez, güey, puse a mi tecladista de bajista, este, a mi bajista de baterista, al otro, güey. O sea, todos hicimos de todo. Nada más porque sí. A veces se ve en el que Morris dice como... No, tienes que hacer playback. Entonces no me den micrófono. Denme un ramo de flores. ¡Ay, güey! Entonces se está bailando con su ramo de flores mientras canta This Charming Man. ¡Qué chido! Y cuentan los Smiths que estaban sentados esperando y que, pues, eran los 80, entonces que los otros grupos así iban saliendo con unos pelos así, como con unas botas. Y les dice, ¿a qué hora se cambian ustedes? Y eso sigue. Así somos. Así venimos vestidos. Me ha pasado, güey. Ay, ay, ay. ¿Qué fue? ¿En qué momento dijiste, eh, yo canto? Y que no te frenaran como a Gabriel le frenamos, me incluyo, los mexicanos en su carrera. Pues, güey, no sé. O sea, la verdad es que sí siento que cuando salió mi primer disco, sí había este miedo genuino a como, no sé si la gente va a como creérmela, ¿sabes? Porque, pues, venía de, pues, de ser actriz, justo, y de, y la verdad es que toda la, el antecedente de las actrices que se volvían cantantes, pues, era siempre como de cosas muy plásticas. Tu antecedente también era a Lucelena González, ¿no? Sí, o, bueno, sí, o sea, no mames, ¿no? O cualquier, cualquier actriz de telenovela que cantaba el telenovela y después, pues, pues, ya, ¿no? Se hacía huge, ¿no? Entonces, o sea, yo sí tenía como ese miedo genuino. Sobre todo porque a esa edad también te interesa mucho como pertenecer a un cierto, o que te perciban de la manera que tú quieres que te perciban. Ya después te valen un poco madres, ¿no? Así de, yo hago lo que hago y esta es mi música y chingón si crees que soy una superpopera o si crees que soy una milf o si crees que soy lo que sea, ¿no? Me valen ya, un poco madres. Tengo aquí mi fanbase y voy a trabajar para ellos. O sea, pues, más que eso es como que yo hago mi música y la hago, pues, como a mis estándares, o sea, siempre como con un control de calidad increíble y, pues, ya, güey, que pase lo que pase y que lo perciban como lo perciban, ¿no? Me da igual. Pero en ese entonces, pues, obviamente, al estar empezando, pues, si querías, o sea, me daba mucho miedo que me fueran a percibir como eso, una actriz que solo canta y que y que es como muy popera o lo que sea, ¿no? O sea, sí me interesaba mucho entrar en el marco más alternativo. Que además era la era del CD-ROM, o sea, de firmar autógrafos en Mix-Up era tu Instagram, era tu manera de decir aquí estoy, ¿no? Y que la neta solo había como dos caminos muy claros en la música. Era o eres alternativo y rockero, sobre todo rockero. Encontramos una nota antigua, pero está bastante buena, que es 28 cosas que no sabías sobre Jimena Zariñana. ¿Y qué dice? Ojo, la autora eres tú, entonces todo en orden. Menos mal. Jimena Zariñana nació en 29 de octubre de 1985, o sea, cumple 28 años. Esta nota es bastante antigua. Esa nota es de 2013. También se me da a ternurín, ¿no? No, 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 pero es de 2013. ¿Qué pensaba yo de mí misma? Vamos a ver, vamos a ver. Sí, nosotros tampoco la creímos. A pesar de que empezó su carrera artística desde muy pequeña y arruinó la telenovela de Clarita comiendo pasta de la chica. Ha salido en muchas películas. Recordada por sus malos modales. Con pretexto de sus 28 años, nos venimos con 28 datos de... Estuvo muy mal eso que dije. Nos vamos con 28 datos de Jimena Zariñana. Tengo Asperger, muy leve, pero diagnosticado. Más o menos. O sea, un mal diagnóstico, más bien. ¿O en el espectro o no? No, cero. Nada, cero. Nada, cero. Mal diagnóstico. Mal, pésimo diagnóstico. Ya me iba yo a clavar sobre como... No, no, cero, güey. ¿Cómo escuchan la música? No, no, mames. No, cero, güey. Cero, cero. O sea, un diagnóstico ignorante de alguien ignorante y que yo, por ignorante, no me informé como decir, güey, a ver, esto no es un diagnóstico real, güey. Entonces, ¡pum! Balazo incorrecto. Sí. Vamos a empezar a desmentir mitos aquí. Eso, o sea, hoy en día la persona que me diagnosticó estaría probablemente a la par de los anti-vaxxers de la pandemia. Ya, ya, ya. O sea, ¿había una persona dedicada, apasionada a las artes? No, o sea, seguramente mi mamá le dijo como, no, es que muchas veces no me responde cuando, no sé, güey, tiene una capacidad de concentración muy caña. O sea, tú sabes, luego, no, como que... Eras niña índigo. Exacto. Eras niña índigo. Así de, no, no, así de adolescente, güey, ¿qué te digo? Pero probablemente, digo, realmente la gente que tiene Asperger tiene este tema como muy cabrón con la música, etcétera. Pues con la música, con los espacios, o sea, como que... Y siento que por eso fue un poco como ese tipo de... O sea, porque era como... ¿Y su sentido? Es una persona que trabaja con niños, ¿no? O sea, con niños Asperger y así de como... No, es que cuando Jimena era niña, ya sabes, mamadas, ¿no? Es que cuando Jimena era niña le daba miedo meterse al cine a ver una, ¿no? Porque le daba miedo la obscuridad en un espacio grande y era como... Ah, claro. 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 Asperger. Ahí está. Páguenme. She's Asperger. ¿Sabes? O, uy, Jimena, cuando vamos rápido en la carretera le da miedo. O sea, no le gusta que pongan la música fuerte. Entonces, todos tus 28 días por el mundo dicen como... Sí, tengo Asperger, lo siento, ¿no? Sí, hasta que una persona con dos dedos de conocimiento... Porque también... Ese conocimiento se ha ido desarrollando, o sea, también. Entonces, güey, cuando una persona con el conocimiento real me dijo como... Güey, ¿de qué estás hablando? Por supuesto que no tienes Asperger. Solo eres creativa. Solo eres creativa. Solo me estoy concentrando. Perdón que estaba callada. Me necesitaba prender mis pinches líneas. Una disculpa. Sí, exacto. Ok, entonces, muy leve, pero en ese caso queda afuera. Tus películas favoritas son Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. ¡Uh! Sí, todavía. Eso sí, todavía se queda. Que sí sabes cuando la anuncia, dicen como... Sacaba de ganar el Oscar. ¿Quién? ¿Punch Drunk Love? ¿O quién? No, Paul Thomas Anderson. ¿Hubo Oscares? No, previo a... No, previo a, previo. Antes de Punch Drunk Love. Ok. Sacaba de ganar el Oscar y dicen como... ¿Con quién vas a trabajar en tu próxima película? Adam Sandler y todos. ¿Eh? No, espera, porque en ese entonces... ¿Happy Gilmore? Ajá, en ese entonces no se sabía que Adam Sandler podía... Bajita la mano nos fue enseñando que podía hacer drama, pero... Me parece que fue Paul Thomas Anderson el primero en dirigirle un drama de este tipo en el que... Pues sí es un personaje, diría yo, con Asperger, ¿no? Y la neta, Adam Sandler nunca hubiera tenido que hacer un personaje de drama. O sea, es un crack. Yo lo amo. Es una joya. O sea, yo lo amo en especial cuando hace drama. ¿Qué pedo? Happy Gilmore es una joya. Joya de película. Click es muy buena. O sea, no me gusta cómo de repente ya está en el futuro, pero me gustan todos estos gags que tiene. Avanzo muchos canales, ¿no? Lo de la lonja. Ajá. Aquí la floja de la lonja y se puede pejar. Rosemary's Baby de Roman Polanski y Julieta de los Espíritus de Fellini. Sí. Bien, eso sigue. Pitbull llamado Lupe. Ya no. ¡Ay, justo! Por eso te vi así. Ya no. Bueno, pero ahora tengo una pastora holandesa que se llama Sombra. Ok. Muchida. Ojalá en ocho años alguien pueda en esta entrevista decir como, sí. Obvio, está el último año de... Déjalo, actualizo. Licenciatura en línea de producción musical. Sí, eso sucedió. ¿Y has podido producir otras cosas además de tu música? O sea, como entrar al estudio a... Nunca así como tan en serio. Me encantaría. O sea, siento que sí lo podría hacer ya y que sí sería buena haciéndolo. Pero, pues sí, como que de entrada que alguien le... O sea, siento que hay varios factores, ¿no? O sea, primero que alguien, o sea, que le pidan a un artista que produzca a alguien más. O sea, es medio difícil, ¿no? Porque la gente muchas veces dice como, ay, no va a querer porque no tiene tiempo, porque, ¿no? Está haciendo su música demasiado ocupada, ¿no? Y luego sí hay un tema un poco como de las mujeres produciendo. O sea, que es como... A la gente no se le ocurre demasiado, ¿no? Digo, eso está cambiando cada vez más, ¿no? Cada vez hay más mujeres productoras y hay más ofertas y, ¿no? De gente que dice como, ay, yo quiero trabajar con una mujer productora. Pero sigue siendo como raro. Y en cuanto a como colaboraciones, ¿te ha tocado eso como que te inviten a...? Es que algo que platicamos con C. Tangana como... Y hasta para mí es complejo. Yo que soy muy clave de la música, el comportamiento de músico en estudio. O sea, me decía, cuando grabé con Drexler, yo estaba nervioso porque no sabía cómo era. Y al final me dijo, como, hey, lo hiciste muy bien, te sabes muy bien por el estudio. O sea, sabes, como que tienes madurez de estudio. Y yo como, ay, yo no sabía qué hacer. ¿Qué carajos es eso? O sea, ¿cómo la has vivido tú en esta cantidad de años que has hecho música? Pues es que sí, hay cada personaje, ¿no? O sea, y cada... Y hay personas que sí son muy particulares de cómo les gustan las cosas en el estudio. Y hay gente que no, que es muy flexible. O sea, yo... Desarrollale, desarrolle. Sí, yo soy una persona, la verdad, bastante como tranquila en el estudio, muy flexible. O sea, como que no tengo un tema que haya otras personas o como que... Me desenvuelvo bastante bien y trabajo muy bien en equipo. Hay gente que no. O sea, hay gente que queda así como de, ya sabes, así... No puede haber absolutamente nadie cuando grabe voces, porque, ya sabes... Y todas las luces tienen que estar, ¿no? En obscuridad y... ¿Cuál es el más rico que hayas escuchado? O lloro así en una esquina mientras... ¿Eh? ¿Te ha tocado gente que llora en el estudio después de...? O sea, el más loco que hayas escuchado sin tener que decir nombres. No, bueno, muchísimos. O sea, ¿qué has dicho? Te cuento uno, que ni siquiera me contaron a mí. Estaban escuchando la música en el estudio, que les estaba costando muchísimo en Los Ángeles. Y uno de los artistas con los que estaban colaborando dijo, hay que escucharla a mi coche. Y la ponemos con unas luces y así, todos de... O sea, sí, importante escucharla en coche, pero ahorita estamos en un estudio que está costando muchísimo la hora. No, 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 no. O sea, tenemos que ir afuera. Sí, eso no se me hace tan raro, güey. Porque eso era una práctica muy usual. Pero... Porque era como, güey, cuando estás checando un mixes... Sí, sí, sí. Lo que sí a huevo es como, güey, date una vuelta así en el estudio. No, este tipo quería salir, poner... O sea, quería enseñarles el audio de su coche. Ya. Básicamente. Ya. Como un audio de esos así como... Sí, es raro. Y que se cruzó afuera a bailar mientras sonaba la canción con las puertas abiertas. Como... O sea, para el caso no hizo lo que se tenía que hacer. ¿Ese te sonó leve? Eh, sí. ¿Cuál? Sacá unos, sacá unos, por favor. Güey, o sea, Michael Jackson tenía un mono, güey, en el estudio y le mandó construir un cuarto, güey, arriba del control room. ¿Cómo te explico? Bueno, pero Michael Jackson, o sea, lo del mono no fue lo peor. Y ese cuarto sigue existiendo, ¿sabes? Todos los monitos. Decir que lo del mono fue lo más leve. ¿También existe ese cuarto, perdón? Sí, claro. ¿El cuarto del changuito? Sí. ¿Y ahí vive todavía Michael y Cochney? No, güey. No, pero sí es como legendario, así de que... Sí, ese cuarto que ves ahí, ese era por el chango de Michael Jackson. Tú como, guay, qué chido. ¿Alguno que se pasen corto? Sí, te digo, ahorita le puedo decir Michael Jackson porque pues ya está muerto. Pues la gente se casa mucho como con ciertos rituales, ciertas cosas, ¿no? O sea, como, no sé, ¿no? Eso, ¿no? Como ser más bien como socially awkward, que no le guste que haya gente en el estudio, que no sea así el grupísimo selecto. Tener ciertas horas a las que te guste grabar, o sea, como, pero como así religiosamente. O que no puedes grabar al menos que te chutes, no sé, güey, tanto de una cierta bebida, de una cierta hora, de una cierta comida. O sea, como que cosas muy de la cabeza de, como, ¿sabes? Hacerse bolas uno mismo, güey. Pero al final el tipo vende copias, entonces es como, bueno, la tipe, la tipe. Sí, claro, güey, pues sí. Celebrity crush, Janice Filipakis de Falls. Sí. ¿Todavía? Nah. ¿Cuál podrías actual? Así de, de señora, ¿eh? Así de Timothy Shadame. Así de, toda child molester, así. Está bien guapito ese niño. No, podía andar, podía andar con tu, con tu sobrina Lá. Sí. Podía andar con la sobrina Lá. No, y te chiquito y lo ves y dices, no, este, y la saca la actuación. Mira, eso digo que ya cambió. Eh, mi serie preferida es Homeland. No, güey, ya no. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Se perdía, sí, temporada 2, güey. No, si series cuál, así ya no veo series. Se muere el vato de Homeland, güey. O sea, ya, 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 deje de ver Homeland, güey. Eh, ¿cómo cantidades industriales? Más que muchos hombres que conozco. Sí. Bueno, cuando grabamos Yam Yam, sí, te comiste un ramo en completo. Sí, sí, como mucho. No habías, no habías visto un solo capítulo de Breaking Bad. ¿Ya lograste? Vi el final. Los dos últimos. Por FOMO. Por FOMO. Ya la vi. Perdón, perdón, perdón que lo diga así, pero, pero qué güey. Pues qué güey, a ver, honestamente, no mames, no voy a poner a ver seis temporadas. Ya sabes que Walter White was Breaking Bad, ya tenías eso. Sí, ya, como güey, ya. Heisenberg, yo soy el peligro. Y lo vi por convivir, la neta. Y dijiste, vamos a. O sea, por convivir. No, o sea, con alguien que era así de, güey, tengo que ver el final, ya sabes. Y yo dije, yo lo veo contigo, como por convivir. Pensé que habías como disminuido. Por acompañar. Así como que ya se habían dormido los niños. No, y obviamente fue como, oye, este, pero a ver, o sea, el que, rápido, rápido, si no me lo tienes que explicar bien, todo bien, ¿no? Dime más o menos de qué fue, ya sabes. Y sí. Fui a ver Spider-Man con mi hermana y no. ¿La nueva? Ajá. Y no entendiste nada, ¿no? No, ella era la que no entendía. Y en un momento dijo como, ¿qué pasa? Y yo, te dije que te explicaba antes. No te quiero tener que explicar. O sea, ¿cómo no voy a volver a la media película? Y de ahí, ¿él es Tommy Maguire? ¿Cuál es la primera vez, Spider-Man? ¿Cuál es Doctor Strange? ¿Cuál es el portal? ¿Por qué el amigo abrió el portal? Así es Marvel a veces. ¿Ok? No tengo idea. Yo tampoco sé por qué el amigo pudo abrir el portal. Si no es mago o ya es mago. No sé. ¿Banda favorita Radiohead? Sí. ¿Todavía? Sí. ¿Has visto a Tom York en vivo como baila? Sí. Ah, bueno. Es otro gran fan. Una vez me tocó, la cosa más de fan que he hecho para ver a Radiohead fue que yo estaba grabando mi segundo disco en Los Ángeles cuando ellos hicieron un concierto especial para recaudar fondos para Haiti, para el huracán. ¿Terremoto fue? Terremoto. Sí, ¿no? Terremoto. No, te falló durísimo esto. Bueno. Ajá, X. O sea, sí, ayudar a alguien. Natural, ¿no? Ajá, fue un desastre natural, exacto. Que Domingo, que Domingo y escuchó algo, hay un Kinder aquí al lado, y Domingo, perdona que te interrumpa, ¿le podrías decir a Jimena qué fue lo que escuchaste que gritó un niño? Hay un Kinder y un niño gritó así como, hay que jugar a los desastres naturales. Que 2022, ¿no? Qué dark. Yo quiero saber cuáles son las reglas de los desastres naturales. Soy Omicron. Vamos a correr como virus. Uy, esto está muy bonito. Fui niña scout hasta los 17 años. Sí, real. Y maté a un conejo en un campamento de supervivencia. Sí, también, real. También, o sea, scout, ¿no? Había que comer. Pues sí, había que comer. ¿Qué habilidad scout mantienes hasta la fecha? Ninguna. ¿Nada? Nada, todo se me olvidó, obviamente. Bueno, no, a lo mejor me defiendo con la fogata, a lo mejor. Y si me das el suficiente tiempo, puedo montar una tienda de campaña. Digo, cualquier retardo con poder leer así, güey, ¿sabes? Con leer las instrucciones, güey, ¿sabes cómo poner una tienda de campaña, güey? Un compa, igual, no voy a decir nombres porque los conocemos, ¿no? Pero me estaba contando que es baterista de un grupo. Y el guitarrista del grupo fue Boy Scout. Entonces, se enteraron de una sesión y se empezaron a burlar todos de él. Porque estaba borracho y les dijo con mucho orgullo que era Boy Scout. Y que ya que acabaron las revistas, o sea, ya que todos como... Les dice el güey muy serio, así como de... Y saben qué, no se pueden burlar de que fui Boy Scout. Porque mi papá también fue Boy Scout. No, bueno, no te ayudes. Fui muy feliz siendo Scout, la verdad. O sea, digo, todo el tema religioso está un poco de oso, pero sí como que lo obvias. ¿Cuál es el tema religioso con los Scouts? ¿A poco hay un tema...? Pues que, güey, o sea, esto significa Dios, patria y hogar. Dios siendo el número uno. Y el de en medio. El de en medio. Y que vas a misa. Los dios de acá, estamos con Dios. No, pero es... No, 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 tienen que ser juntos. Juntos, el hogar y la patria también. Eh, pero yo no creo tanto en el hogar, mi mamá. Sí, o que vas a misa. O sea, iba a misa todos los sábados, eso sí era medio bizarro, pero... Fuera de eso. Te tocaba que el nudo, que persiguiera al perrito, que el... Sí, el nudo estaba cool. El nudo sí me gustaría seguir... Ah, pero ¿sabes qué sé? Bueno, no, ya no lo sé. Pero sí lo sabía, por mucho tiempo. Clave Morse. ¿Estás haciendo Clave Morse ahorita? A ver, continúa. Y... Sí. Lo sacaron por querer ser... Ay, te ves el chiste, ¿no? Es muy viejo, pero es muy bueno. El del... Un idiota con shorts. ¿Qué es un Boy Scout? Es un... No, es un chiste. No, perdón. Es un... Es... ¿Qué es un Boy Scout? Es un niño vestido de idiota. ¿Qué es un Gui Scout? Es un idiota vestido de niño. Es una pendejada. Es muy viejo. Ok. Micrones de la pubertad. Era el torero el Juli. Sí. Manejo muy mal. Llevo 15 choques en mi tiempo de conductora activa. Madres. ¿15 tantos por...? No me acuerdo de... ¿Cómo de dónde saqué esas cuentas, güey? O habrá dicho como 15 choques. No, la neta... Siento yo que... O sea... No siento que maneje tan mal. Pero sí, no manejo mucho. El manejo muy, muy mal está marcado con letras rojas. Como para que abras un link. Se lo... Abrí el link y era como... El examen ideal de manejo chilango. Sí. Todo está. Oh my God. Mi primer show pagado fue cantando estándares de jazz en una boda. Sí. Oh. Cierto. O sea, todos los que siguen van a ser reales. Ya nomás que los busquen. Nada más vamos a ver cuál está. ¿Todavía te gusta La insoportable levedad del ser de Milán Kundera? Sí. Gran libro. Gran libro. Fobia de las alturas y a la velocidad. Sí. Sí. ¿Tú también? ¿Alturas? Sí. Y velocidad. O sea, tú no te aventarías de un paracaídas. No. El otro día fui con... Me suban las manos. A mí también. A mí también. Güey. Güey, ¿qué pedo con eso? A mí también me suban las manos solo de pensarlo, güey. Te conté que el... ¿Ves que Juanpa Subita vuela paracaídas? Justo te iba a decir que el otro día fui con Juanpa Subita y me dijo como, güey, ¿no te quieres aventar el paracaídas? Y yo así, nunca, jamás. Mira, me están sudando las manos nada más de pensarlo. Me dijo, bueno, que sepas que cuando quieras te invito a mi... Si algún día cambias de opinión, te invito a que te avientes conmigo. Y yo así de nunca, güey. Y la mesa así. Not going to happen, güey. O sea, no. Yo no puedo decir... Los comediantes tenemos este tema que no sabemos decir no. Claro. No sé qué es. Tengo un tema de ansiedades. No sabemos qué es, pero... Es muy difícil. Muy coolcito en el escenario. Tienes que hacer esto. Es muy difícil decir que no. Di que no. Sí. Entonces yo decía que sí, Juanpa. Venga. Que se arme. Y empecé a dormir mal varias noches. Ay, no. Y ya hasta que la verdad... Le tuve que escribir así de... Güey, ¿te acuerdas? Que te había dicho que sí. Obvio o no. Perdón, güey. Ya sí, sí. Un día en la madrugada como, güey, me está dando mucha ansiedad. Pensar que hoy voy a aventarme un paracaídas. Bueno, yo, güey, cuando fui al cine a ver King Kong, güey. O sea, la película de King Kong versión moderna, güey. Ajá, la de... O sea, güey, toda esa secuencia donde están así en el Empire State y ella está así como... Güey, nada más de hablarlo me suena las manos, güey. No podía, güey. De estar... O sea, viéndolo así, güey, en CGI dos milero. O sea, que no es tan bueno como el de hoy en día. Aún así, estaba yo cagada, güey. Acabas de aventarte otro de mamá cool. A mí me tocó el Godzilla, que no era el de los chavos. Era el puro ojo, pero... O sea, se veía bien real. Yo andaba cuatro de X. Me gusta tomar whisky derecho con un solo hielo. Sí, todavía. Y mezcal. También. Yo ya no bebo, la verdad. Soy muy ñoña ya. O sea, no ñoña. Soy señora de que, güey, si me bebo un mezcal, no amanezco en tres días. Vas a estar cruda. Vas a estar cruda cuidando al bebé así. Sí, ahora ya soy de vinito y cervecita. Soy un desmadre administrativo. Sí, todavía. Bueno, ya, o sea, ya lo intento, no. Pues es que lo que decía Walter Mercado, el artista está ocupado en lo que hace el artista, caray. No voy a andar revisando tema administrativo. Estoy cantando en el final de la Casa de las Flores. Alguien quiere, por favor. Alguien administreme, por favor. Este sí me sacó de pedo. Hablaste dos horas con Danger Mouse en una fiesta y no sabías quién era. Sí. El productor, Danger Mouse. Sí, el productor, Danger Mouse, no sabe quién grabé. ¿Puedes platicar el contexto de eso? Fui a una fiesta con Diplo porque en su momento estaba trabajando con Diplo. O sea, yo estaba haciendo, cuando estaba escribiendo para mi segundo disco, escribí con muchos productores, entre ellos Diplo. Y me invitó a una fiesta que era para celebrar que Radiohead acaba de terminar de grabar King of Limbs. Entonces, obviamente, fui a esa fiesta. No me la iba a perder. Con Diplo. Con Diplo. Y Likeli. ¡Wow! Sí. Yo era así la súper fan. Ajá, traía el Wounded Rhymes ahí, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Entonces, nada. Fui a esa fiesta. Conocí a todos los que querías conocer. Vi donde acaban de terminar de grabar, que literal estaba todo todavía microfoneado. Que sí fue así como de, wow, ¿no? Starstruck. Y este, y sí, había puro, o sea, pura legend, ¿no? Así, pues, pura leyenda. Y, pues, güey, nada. El güey más amable, más buen pedo, y que, pues, yo no tenía ni idea de quién era, fue Danger Mouse, ¿no? O sea, como que el que sí me hizo plata y que estuvo de muy, o sea, como muy buena onda y ta, ta, ta. Los demás, pues, ¿no? Entre que yo, ñoñísima, que no quería acercármela a nadie, porque iba seguro cometer un improperio. Entonces, con él no me dio, no me dio cosa, ¿no? Porque no sabía quién era. Y dice este tipo, qué simpático. Sí, qué lindo, qué buena onda, ¿no? Y luego ya fue como que, ya cuando alguien no lo mencionó, así, fue como, así, Danger Mouse, fue como, ok. Sí, ¿saben qué? Ya me voy. ¿Estaba con la mitad de Nars Barclay? No, no importa. Sí, así de. El que hace todo. Ok, ok. El que hace todo, exacto. Sí, no. Estoy produciendo una serie para la web de humor negro basada en mis propias experiencias. Sí. ¿Sí? ¿Sucedió? 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 Estuvo en blimp. Sí. Ay, está atrapada, sácala, muéve la Amazon o algo así. Ahí tengo contactos. Siento que, o sea, honestamente, siento que estábamos como ahead of our time, porque era como cuando las series web todavía no realmente despegaban. Y que si querías entrar a alguna plataforma como Netflix o Amazon, te pedían como, bueno, no existía Amazon, pero sí Netflix. Era como, tenía que ser de 20 minutos y así. Y esto, la verdad es que eran episodios de 5, 7 minutos. Tengo una amiga que tiene blimp. Podemos. Podemos verla. Podemos verla en su casa. La Carla Camacho. Te puse a casa de Carla Camacho. Ay, órale, padrísimo. Este me consta que es real. El Casio Chinquero no fue a propósito. No me di cuenta hasta que hicieron el chiste. Ups. Sí. Me contaste su ñam ñam, que habías mandado la grabación. Sí, el que me grabó fue un gringo. El que te grabó era gringo y como, todo perfecto. Sí, pues sí, ¿qué iba a decir, güey? Mira, qué fea es la gente. ¿Cómo tenías que declarar esto en 2013? A pesar de que mucha gente piense al contrario, no soy lesbiana. Ah, sí. Sí, también. ¿Por qué? Supongo que porque hice un papel de lesbiana. Pero, ¿por qué la gente se...? No sé, esta es una invitación a quien escucho, vea esto, para que no se enganche, ¿no? O sea, hay tanto que hacer. Bueno, hay una nueva canción. Hay una canción en mi disco nuevo que se llama Diva, justo, que habla de eso, de esa etapa de mi vida. Y hago referencia a eso, güey. Porque yo me acuerdo que una vez conocí a unos fans, a un grupito de fans que pensaban que yo era la exnovia de Natalia. Entonces, o sea, que como nos llevábamos. Entonces, o sea, su... Su mente acá. Su fantasía absoluta, güey. Era que Natalia y yo así procreáramos y tuviéramos así como un engendro así de combinación de nuestras voces. O yo qué sé, güey. Entonces, sí. La gente decía que era mi novia. Qué poca madre. Y de datos tenemos que... Es alérgica a los datos. Sí, eso es real. A los datos, a los gatos. Y baila hasta lo de Paul McCartney en una fiesta de los Grammys sin que él lo supiera. Sí, claro. ¿Qué no? Sí, porque obviamente Paul McCartney no va a saber quién soy. Oh, Jimena, nice to meet you. Sí, Paul McCartney, bailé al lado de quien les arruinaron sin saber... A McCartney lo batearon en una fiesta de los Grammys. ¿Te sabes esa historia? No. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no saben quién era o cómo, güey? Aquí está, aquí está. ¿Era muy joven? No, porque aparte estaba con otros dos. Sí, aquí está. El rapero Taiga, organizador de Salao, no se disculpa por el portazo a ex miembro de los Beatles. Paul McCartney. ¿Quieres Paul McCartney? Pero aparte, Paul McCartney estaba con Beck. ¿Con Ringo? No, estaba... No, está... Es que empezó a cargar un tráiler de Harry Potter. ¿La nota? Con Ringo y con las cenizas de George. Así, todo mal, así de güey. Ese güey infame para la música, ¿no? Chica, todo el portazo. Sí, exacto, así de... Está con Beck y con el baterista de los Foo Fighters. Y no los dejan entrar a la puerta. Y ajá, entonces Paul McCartney dice como... Beck también estaba en esa fiesta a la que fui. Beck. Sí, también fue así de... Wow, te amo, Beck. Qué cool como ser fan de eso y estar rodeado de una manera tan natural de eso, ¿no? O sea, a mí me sueltas eso a esa edad y yo hubiera como... Daniel Moss, ¿puedes escribir mi álbum aquí? Y tú pudiste como entrar naturalmente, como hacerse pipí en una alberca. Sí, claro. Poquito a poquito, linda, tranquilo. Sí, claro. Corroboras que no tiene ese químico que a todos nos espantaron. Ajá, todo bien, entonces ya poquito a poquito. Ajá, no te tocó ser trending topic, te tocó una mentadita de padre, mentadita de madre para dicha poy, entonces como que poquito a poquito le fuiste agarrando a la onda. Entonces bailaste junto a Paul McCartney. Sí, bailé junto a Paul McCartney, pero toda la fiesta. O sea, como que entró Paul McCartney a una fiesta de los Grammys donde estaba así igual, que si Bruno Mars, los güeyes de Muse, puro ahí igual, famoso. Y cuando entró Paul McCartney a todo el mundo se le olvidó que era famoso y todo el mundo quiso ir a bailar al lado de Paul McCartney. Yo obviamente también corrí a tratar de bailar al lado de Paul McCartney. Y claro, o sea, Paul McCartney estaba igual donde estás tú y en medio había así un guardaespaldas del tamaño yo creo que de esta mesa gigante y ya todos los demás. Entonces bailaste junto al guardaespaldas de Paul McCartney para ser un poquito específico, se bailó junto al guardaespaldas. Pero pues hay que echarle un poquito de crema a los tacos. Para que estés, porque si no, cuando uno está haciendo ese tipo de artículos, ¿verdad? Oye, traes el amor adolescente y presentación del Metropolitan. Sí. ¿Qué? 19. 19 de febrero. Platica qué traes para ese show. Pues güey. Banda completa. Banda completa, cuerdas. Pues estamos tirando la casa por la ventana, o sea, literal haciendo una escenografía muy cool, nueva, este, nuevas canciones, algunos invitados especiales que van a estar muy cool y pues... A ver uno, así uno, uno así como se le salió sin querer. Spoiler. No, güey, porque si no, no. Se muere la emoción de la noche. No te cancelan y es horrible, güey. Ok, ok, sí, 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 sí. Así, no porque no les quiera contar, es porque realmente es horrible eso, güey. O sea. Se pueden caer y yo aquí. No, y es lo que te digo, hay cada loco con su tema, ¿no? Así de, no sé, ¿no? Ese día a lo mejor esa persona se despierta así de, oh, I'm afraid of flying, o yo qué sé, ¿no? Así es. Ah, no es de aquí, ok. No, no sé, lo que sea. Tenemos one clue. Lo que sea, o sea, sí. Creo que mucha gente cuando va a un concierto en Metropolitán a ver una banda completa no sabe, bueno, en general cualquier venue no sabe lo que hay detrás. Que es como, que no es, o sea, por más tiempo que lleves tocando, por más tiempo que lleves existiendo con una banda, etcétera, no es sencillo el proceso que tienes que pasar para lo que vas a presentar el 19 de febrero en el Metropolitán. No, es un chingo de preparación, chingo, o sea, de muchos ensayos, muchas cosas de logística, producción, o sea, mucha gente trabajando para que ese momento sea así, súper especial. ¿Cuál es como más o menos la agenda que tienes que cumplir previo a un...? Pues, muchos ensayos. Muchos ensayos, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, digo, ¿qué será? Ahorita voy a tener un total como de 10 ensayos, de 3 horas cada uno, más 2 ensayos generales, como para checar que toda la iluminación, que todo corra como bien, los visuales estén bien, este, todo esté sonando bien, que todo el mundo esté en su lugar cuando tenga que estar, etcétera, 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 y este, más, pues, todo lo alrededor, ¿no? Ensayos también uno, ¿no? Porque, pues, ahora yo también voy a estar como tocando algunas canciones más, entonces, pues, yo tengo que practicar un chingo, porque no soy tan buena pianista, no sé si tengo que sentarme a practicar, clases de canto, o sea, todo. Tu esposo es muy obsesivo, te puede ayudar. Sí, mi esposo es muy obsesivo. ¿Cómo sabes? Lo acabas de decir hace rato, que cuando le dijiste lo de la guitarra. Así como de... ¿Estaban los datos? ¿Estaban los datos? ¿Do you know him? O sea, 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 ellas como que desde los últimos videos hasta ahora, o sea, y como que todo ese último proceso de lo que es amor adolescente, ellas, pues, como que han sido mis colaboradoras a lo mejor un poco más cercanas de amor adolescente. Entonces, digo, junto con ellas también estamos haciendo un... Bueno, hicimos un documental que acompaña al disco, que bueno, le digo documental porque pues como que todo lo que se presenta ahí es real, pero no es como un documental así como tal cual, es más bien como una serie de imágenes que acompañan unas entrevistas que hicimos para amor adolescente, que son como varios adolescentes o post-adolescentes, pero que vivieron la adolescencia más, no sé, que están más cerca a la adolescencia que yo, por ejemplo, sobre sus visiones de lo que es ser adolescente y lo que es el amor en la adolescencia, ¿no? Entonces, la verdad está muy cool, salieron unas cosas muy bonitas de ahí y bueno, con ellas hice ese documental, con ellas hice los últimos dos videos y ahora ellas están haciendo pues el diseño y toda la arquitectura visuales, iluminación del show. ¿Y cómo fue que llegaste a ellas? Digo, honestamente yo las descubrí por ti. Y dije como, ah, a ver, es un detail, como que me clavé más así, como que entendí el concepto visual, o sea, creo que la manera más fácil de decir es como, es como los neoderts, pero las famiguetes, como que ya crearon su universo, tienen este estilo de producción. En un video que hicieron los Little Jesus, o bueno, Fuerzas Básicas, que era como el proyecto de producción audiovisual que tenía algunos de los Little Jesus y otros, que le hicieron a Alex Ferreira, un video que se llamaba Cambio, hace mil años, o sea, prehistoria de Alex Ferreira y de Little Jesus y de todos, y las flaminguets hacían como hula hula, o sea, como con los, ¿ya sabes? Más de 30 segundos. Ajá, exacto, o sea, hula hula de verdad, hula hula muy cañón. Y ahí las conocí, y luego pues como que cuando estaba buscando colaboradoras o colaboradores para, pues para otros proyectos, me las presentaron y me encantó trabajar con ellas, o sea, hicimos como mucho click, y no me acuerdo que fue lo primero que me hicieron, algo diseñaron para mí, unas fotos, exacto, hicimos fotos y después de ahí le di los videos y nos encantó el resultado y nos encanta trabajar juntas, entonces como que las he ido involucrando en más y más proyectos y me gusta mucho. Ya sé que friega cuando estás a punto de como presentar esto, que te pregunte como qué sigue después, pero pues en esta entrevista hace ocho años. Así que no es suficiente. ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí, güey? ¿Un pedazo de pelo? ¿Quieres un pedazo de pelo mío? Tómalo. ¿Qué más? Es que sigue, gira, o sea, más conciertos, al final yo, el Metropolitán, o sea, todo lo que estamos haciendo no es nada más para montar el Metropolitán, sino para montar ya como, ajá, la gira completa, voy a hacer una peli también, estoy ahorita como regresando a esa parte de mi vida, a la actuación. Es que, perdón, pero es que es muy cabrón que haces las dos cosas muy bien, entonces es como, ajá, neta, y también actúa bien chido, sí, es cierto. Muchas gracias. O sea, necesito esa afirmación en mi vida de sentirme mejor actriz como para estar lista para estos retos actorales que se me vienen. O sea, es un reto cool, o sea, no digamos nada, pero es un reto muy cool. Sí, o sea, estoy muy contenta con poder hacer, como regresar y que me den oportunidad en esa parte. O sea, desde Manolo Caro no habías trabajado en nada audiovisual. Sí, bueno, el año pasado hice dos películas antes de que terminara el año y ahora pues estoy en esta, pero esta es como un personaje más importante. O sea, no es un prot... Bueno, sí, podría decirse que es más o menos un protagónico. Una película de ensamble, entonces somos varios protagonistas. ¡Cool! Pero está muy cool, sí, estoy contenta. ¿Y música ahorita estás pensando o estás enfocada en tour? Pues enfocada en el tour con algunos proyectos como interesantes musicales. Pero todavía no... Todavía no tengo claro qué seguiría después de Amorocente. No sé si estoy del todo adaptada al ritmo al que se mueven las cosas en el mundo de la música. Que es como que sacaste un disco, padrísimo, ¿dónde está el siguiente? Y tú como... ¿Qué? No, listé, Balmón hizo tres. Acaba de salir, güey. Balmón hizo tres. ¿Qué me estás hablando, güey? Drake hizo... Future hizo tres el año pasado. No, güey. Está muy cabrón. Pero también es como, ya estás sacrificando la calidad, aguántate tantito, ¿no? Sí, o no, ¿no? Hay gente que neta sí lo puede todo, güey. Están muy cabrones. No, yo, la verdad, o sea, digo, vengo también como de esa escuela que, pues, te tardabas unos dos años. Porque es un álbum. Ajá, porque un álbum con un concepto y no sé qué. Un álbum sencillo que pegó en TikTok y ahora le tienes que hacer un álbum. Tal cual. Pero, y además encima en ese, o sea, en ese momento, en ese mundo, también yo me tomaba más tiempo de lo que normalmente la gente se tomaba entre discos. Entonces, para mí es así como, ¿no? Pero, pero igual, digo, ya iré viendo también qué va sucediendo. O sea, hay algo que me ha enseñado también todo este rollo. Es que, como que, cuando piensas que nada, de repente un día te caen así tres nuevos proyectos que dices como, wow, ¿no? Por aquí puede ser, ¿no? Y ese te lleva a otra cosa y de repente un día te despiertas y dices como, ah, lo tengo, ¿no? Ya sé por dónde me quiero ir, ya sé con quién quiero trabajar, ya sé, ¿no? Pero pues es como darle tiempo. A viceversa te pasa, o sea, esto es ya como más pregunta mía. Y sí, como ya duda a Richie, como. Y te pasa al revés. O sea, como que dices, esto va a ser puta. Van a ver. Y como que pasa y. Ah, no, güey, todo el tiempo. O sea, como, como de que no le vaya bien, algo que tú pensaste. Ajá, que tú querías, que, y le pusiste como todas tus horas, todo tu ingenio, todo tu, dijiste como, hice todo lo que estaba en mí. Pero sabes una cosa. Hice mi corazón en eso y no. Yo ya, bueno, yo desde hace mucho también tengo muy las pasas hechas con eso. O sea, como que realmente el resultado, o sea, es increíble cuando te va bien. Y qué chingón. Pero dos cosas pasan. O me pasan. Por una parte, soy, me considero bastante incapaz de darme cuenta de cómo es la realidad. O cómo es que los demás perciben mi éxito o mi fracaso. Entonces, a lo mejor hay veces. Hay veces que tú dices como, güey, me fue de la chingada. Y de repente llega alguien y decía, güey, está sonando en todos lados. O sea, ¿qué se siente ser tan chingona? Y tú como, ok, I feel like an idiot. ¿No? Así, ¿cómo puede ser que yo pensaba que estaba todo de la chingada, no? Y viceversa también, ¿no? Entonces, como que algo que he aprendido es un poco como soltar eso. Y también más bien disfrutar, y digo, es una cosa muy ñoña a lo mejor decir. Pero sí disfrutar un poco como el proceso de lo que haces. Y que eso, o sea, como que neta, genuinamente creerte al 100% que lo que estás haciendo es lo que quieres hacer. Y sacarlo al mundo. Y si la gente lo escucha, chingón. Y si no le va como la gente esperaba que le fuera, chingón también. Al menos habrá 100 raros del salón que digan, ese es el mejor. Pues es que la verdad, al final, o sea, tu carrera la construyes, es una colección de cosas. Es una colección de discos. O sea, yo no quiero ser recordada por eso. Una sola canción que saqué, que tiene un billón de views, ¿no? O sea, como que... Pero ya estás del otro lado ahí. Ah, no, bueno, ya, ya la hiciste. Pero, sino que más bien que cuando hablen de una Jimena Zariñana en, no sé, güey, 30 años, sea como, bueno, hizo todas estas cosas. Exacto. Come muy mal pasta. No, pero creo que, o sea, sin ánimo a ponerme aquí a... Creo que has construido a lo largo de los años un currículo bastante pesado y cool. O sea, que no es como aleatorio. Y, ah, anduvo tomando lo que fuera. Y como una carrera prudente, pues. Incluso para los álbums tampoco has tenido esto de aventar mil álbums, nomás a ver cuál pega. O sea, todos han tenido su proceso creativo. Has tenido como cierta identidad para cada uno. Y creo que eso es un tema como que no todos pueden tener en una carrera de... ¿Cuántos años lleva tu carrera? ¿30 años? Una carrera de... Así es. ¿De treinta y dos años? Sí, de treinta y seis años. Es el bebé de Hoggies. Los bebés que hablan así. Era Jimena Chiquita, güey. Se los juro. De verdad. Oye, pues gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. Siempre es un placer verte. Y mucha gente lo dijo en el Yam Yam. Y sí, es como... Güey, es más cool de lo que pensamos que era. Y es como... Sí, yo también me encontré con eso. Es el mal de amar te duele, güey. El mal de amar te duele. Es que es mal. No pienses que soy una hija de la chingada mamona. No, yo creo que es... Que no te hagas. Que no esperan ese nivel de... No, porque... Pero tú también pensabas. No, porque yo te conocí cuando Paco te saludó en un festival de música. Y te había dicho que siempre te veía en conciertos. Entonces ella como... Ella es cool porque vino a ver Spoon. Y nada más los raritos del salón venimos a ver Spoon. Sí, ché, esto me hace conciertos. Ajá. Ese de Cañi... Ese que se esfuerzan... Sí, íbamos a ver a Cañi esa vez. Sí. Sí. La racha como de 2, 2, 3 años de ellos que estén en Salados de la... Sí. Ajá. Y entonces... Gran festival. Dije, si esa amiga de Paco es de los raros del salón. Es, o sea, bienvenida. Vente aquí al Club de los Viniles. Sí, efectivamente. Sí, de verdad. Un placer aquí tenerte. Y espero esta no sea la última vez que intercambiamos palabras frente a unas cámaras. Porque qué divertido platicas y qué gusto. Espero que no, porque sí es muy divertido. Muchas gracias. 19 de febrero. Ahí te vemos. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Ah, sí. No. O sea, ya todo lo dije. ¿Algún otro dato que nos habíamos brincado? No. No. Si voy con alguien que es miembro, me batea el de Lemen Roy. Traes una comedia ahí. O sea, estabas diciendo aquí, soy la Real Salón y aunque vaya con alguien que es miembro, no entro al Roy. Como cuando me batean del alebrije. ¿A ti te batean del alebrije? Sígate que no me tocó la edad. O sea, se me hace chistoso porque ahorita que me hablas de álbum... ¡Señora! Cuando salió el mediocre yo estaba en la prepa. Me acuerdo que mis amigas eran muy fans del disco. ¿Y a poco en tu prepa ya no aplicaba el alebrije? No. Acuérdate que iba a los rados del salón. ¿Qué iba a ser? Bueno, no, güey. Sí, güey, pero ubicabas el ale... O sea, güey. Sí, lo ubicaba. Súper ubicaba el alebrije. El de Acapulco o el de Cuerna, güey. No, güey. ¿El de Loreto? ¡Ay, no, no, no! ¡De Plaza de Loreto, güey! ¡De Plaza de Loreto! ¡De Plaza de Loreto se quedó! Se está escuchando esto en otra ciudad. Es una plaza que está al sur de la ciudad y se quedó... Parada en el tiempo, güey. Yo creo que desde que quitaron el mix-up de ahí no he ido a Plaza de Loreto. Fácil. Ahora que lo pienso, te iba a decir como... ¡No manches, ya quitaron el mix-up! ¡Pero se llevan todas las firmas! Sí, no, ya no existe el mix-up de Loreto, ¿sí? Ya no existe ningún mix-up prácticamente. O sea, según yo, es Slim aferrándose a su amor a la... La música. Güey, tú sabes la cantidad de historias de amor no logrado se dieron en Plaza Loreto. Sí, pues le decían Plaza Puberto. ¡Pues claro, güey! O sea, porque iban los pubertos ahí de manita sudada. ¡Es increíble! ¡Qué chido, güey! Creo que todavía tengo una entrada en mi diario que decía así como... Hoy en Plaza Loreto, vi a un chavo de lejos que era idéntico al cantante de Silverchair. Estaba guapísimo. ¿Usas el diario a la fecha? Obvio. ¿Neta? Sí. No sé qué es más ñoño eso, los Boy Scouts. Creo que el diario no. No, al contrario. Creo que es un tema como de... Ya es como... Ahorita ya es más como de mental health. No, es como de buenas costumbres, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, de entrada te hace bien bajar tu diario. O sea, es como una... No, pero no es así como de que diario así de... ¡Pero se llama diario, Jimena! O sea, he ido cambiando a lo largo de mi vida. ¿Viste el diario, no? Ya se llama de vez en cuando, ¿no? Se llama de vez en cuando. Bueno, sí. No, no escribo diario. Pero sí, tengo un diario. En retrospectiva, o sea, sirve como para descargar el día, pero también sirve como buena terapia de... Sí, o sea, yo nunca... O sea, más bien, sí. Cuando era chiquita lo usaba para descargar mi día. Luego era como para hablar de los niños que me gustaban. Luego ya la fecha es más como de eso. Poder hablar de lo que sea y que no... Sin tener filtro y saber que como que estás un poco vaciando tu cabeza para después como dejar que nuevas cosas entren. Y como para no quedarte con eso, ¿no? Exacto. Digamos que dejar una tapa abajo. Ajá. Y entonces en vez de pelearte, nomás estás como... Ahorita vengo a jugar al estudio. Así. ¡Oh, Dios! Pisas bien las líneas de una guitarra, pero no eres para limpiarla. ¡Qué meada de la excusa! He notado un gran debate. Ya me voy a callar, pero... He notado un gran debate en como... Ese tema que las mujeres dicen como... Es que entran los hombres al baño y... ¿Por qué lo chorrean? O sea, ¿qué es lo que hacen que lo chorrean? O sea, pero como chorrear de... De... O sea, como... No, no, no. ¿Estás cansado de que tus papás te digan que eres hundo o nadie? Pues ve ahora y róbales la tarjeta de crédito. Porque por $2.50 dólares puedes tener crédito como productor de Neurosis y Ánimo, episodios completos y antes de que salgan. ¿Quieres irte más lejos? Por $6 dólares puedes tener episodios de Ñam Ñam Extendido, más lo mencionado anteriormente. ¡Guau, Ñam Ñam Extendido! ¡Guau! ¿Qué se ve? ¿Qué se dirán mientras se están comiendo? Es el Ñam Ñam que no conocen todos. Es el Ñam Ñam que no conocen todos. ¡Socio! ¡Socio! Porque estamos en una época de ser inclusivos. Por $11 dólares tienes acceso a todo lo anterior mencionado, que es crédito como productor, episodios completos, episodios antes, Ñam 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 Extendido, Ñam Ñam Antes. Meet & Greet, live mensual, descuentos en merch. ¿Qué más quieres? ¿Que te manden un pedazo de mis uñas cada mes? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Descuento en merch es permanente además, porque siempre estamos sacando merch como estas que se acabaron rapidísimo. Siempre se nos ocurren ideas loquísimas. Sí, somos los jefes. ¿Por qué no todo se va a acabar?